¿Qué es la vida de la vida? La veo bien por la gente que trabaja en ella. Hay mucha gente brillante que está dedicada a esto. Entonces, independientemente de que el entorno pueda ser complicado, que yo creo que lo será, yo creo que se van a encontrar oportunidades para poder rentabilizar los ahorros de las personas. Antes hablábamos del contrato social. Hablábamos de mucha gente que depende de sus ahorros para complementar su pensión. Entonces, cuando uno pone el objetivo de lo que hace cada día en ese lado y no en ser el más grande, el que más dinero gana, el que mejor bonus tiene, yo creo que si nos vamos a la parte del contrato social, yo creo que estaremos haciendo el trabajo correcto. La carrera profesional de cualquier persona, mi teoría es que hay un 50% que es suerte y hay otro 50% que depende de ti. Es un poco como la genética. Quizás los que hemos tenido la suerte de tener muchos hijos, pues vemos que incluso teniendo los mismos padres y teniendo la misma formación, porque han ido al mismo colegio, pues al final, oye, cada uno sale distinto. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque quizás yo tuve la suerte, a lo mejor, de aprobar una oposición a Caja Madrid estando en segundo de carrera y yo no tenía ninguna intención de empezar a trabajar, pero como alguien me había facilitado a la instancia, me presenté, aprobé y a partir de ahí pues tuve que compatibilizar lo que era el trabajo por las mañanas y la universidad por las tardes. Para mí lo importante siempre son las personas. En el mundo en el que vivimos, y muy concretamente en la parte de gestión de activos, el principal recurso son las personas. En la medida que tengas un buen equipo de personas o formes parte de un buen equipo, realmente ese es el ingrediente número uno para el éxito. Todo lo demás, pues es secundario. Y la otra cosa muy importante que también se aprende en este tipo de grupos o culturas es que es más importante la aptitud que la aptitud. Si tienes una persona con la aptitud correcta, positiva, que quiere, tiene ganas de hacer cosas, que le gusta cooperar, donde va buscando un bien común, ese tipo de personas, aunque quizá no tenga mejor tantos títulos, no pasa nada. Digamos, el conocimiento se adquiere. Pero lo que es muy difícil es cambiar la aptitud de una persona. Puedes encontrarte el otro caso, y me ha pasado a veces en el mundo de la formación, pues a veces he tenido gente que puede ser el número uno de una clase en una MBA y son personas que a lo mejor jamás contrataría. ¿Por qué? Porque a lo mejor su actitud no es la correcta, no es positiva, no es simpático. Hay una serie de factores, lo que se llama ahora en el mundo anglosajón, los soft skills, que son incluso más importantes que los hard skills, que es la parte del conocimiento. Una de las grandes ventajas de haber podido estudiar fuera, aparte, o trabajado fuera, es que tienes a lo mejor una concepción del mundo un poco más distinta, no más diversa. ¿Por qué te digo esto? Porque la persona que tenía llevando la parte de renta fija en el Reino Unido era un licenciado en Historia del Arte, también era un CFA, pero era un canadiense espectacular que realmente él tenía su conocimiento, su formación académica, estaba en algo que no tenía nada que ver con nuestro mundo. Probablemente eso en el mercado español todavía es complicado, o tenía gente que venía del ejército, de la Royal Navy o de la RAF, y temas de inteligencia, oye, son gente fantástica, que luego aplicado al mundo de la economía, a los mercados, pues tienen una forma de entender el mundo muy distinta. En Máfro, nuestro jefe de seguridad, también es un antiguo teniente coronel de las Fuerzas Armadas, es decir, es una persona fantástica que piensa muy diferente a nosotros. Entonces, yo creo que, si ellos se quieren dedicar a esto, con que quieran, es suficiente. Lo único es que luego tendrán que complementarlo, independientemente de lo que hayan estudiado, con otra serie de cosas. Puede ser que se tengan que sacar un CFA, puede ser que tengan que compatibilizarlo, y a lo mejor lo que han estudiado es psicología, y luego tienen que hacer una carrera en finanzas o en economía. Muchas, ¿no? Yo creo que... No tengo muchas cualidades, pero si tuviera que coger una, de las pocas que tengo, yo diría que es la observación. Porque creo que de cualquier persona puedes aprender mucho, pero tienes que estar en un modo de aprendizaje. Tienes que estar dispuesto a buscar ese aprendizaje en las personas, ¿no? Y tú dirás, he encontrado gente fantástica en todas partes. Es un poco la fortuna que he tenido, ¿no? Siempre poder trabajar con gente más brillante que uno mismo, yo creo que es lo que puedes pedir. También he tenido la fortuna de tener muchos jefes que me han dejado hacer. ¿Cuándo me jubile? Pues yo creo que seguir disfrutando con las cosas que haces en el día a día, ¿no? Y sobre todo, pues mucho con tu mujer, con tus hijos, con tus amigos, ¿no? Yo creo que esa es la prioridad, ¿no? Y los compañeros, los amigos, porque ya son más amigos que compañeros, lo que tienes en el trabajo. Pero, vamos, yo creo que la otra cosa es seguir con el tema de la formación, ¿no? O sea, mi objetivo, cuando, digamos, pasemos a una fase menos activa, pues a mí me gustaría hacer un doctorado en Historia Antigua. Un dano dentro. Un dano dentro. Un dano dentro. Un dano dentro. Gracias.